La fertilidad es la capacidad que tiene el ser humano para reproducirse. Entonces, más que hablar de fertilidad, yo creo que lo que hay que hablar es de la esterilidad. La esterilidad es la no capacidad de conseguir una gestación después de un año de tener relaciones sexuales periódicas sin protección. Esto en pacientes mayores de 35 años, pasaríamos el periodo, en vez de esperar un año, habría que esperar 6 meses. Dentro de este término incluiríamos también la infertilidad, que es la incapacidad en este mismo periodo de tiempo de conseguir gestaciones con un feto viable. Entonces, dentro de los estudios que hacemos son estudios de la esterilidad, que en inicio se hace un estudio básico que consiste en estudiar a la pareja, tanto con una historia clínica, con sus antecedentes. A la mujer se le hace una exploración, se le hace una ecografía y se le hace una analítica completa. En este estudio básico lo que valoramos sobre todo es la capacidad de ovulación de la mujer. Luego, a su vez, al varón le haríamos un seminograma y según el resultado de este, si tiene un nivel adecuado, entonces ya valoraríamos la permeabilidad de las trompas de la mujer. Cada vez tenemos más casos de esterilidad. Ahora la estadística es alrededor de un 20% de las parejas, de las cuales un tercio sería una esterilidad de causa masculina, un tercio sería de causa femenina y el tercio restante sería o mixta o esterilidad de origen desconocido. En el caso que, tanto por los hallazgos o por lo que nos cuenta la pareja, decidamos ampliar el estudio, entonces ya pasaríamos del estudio básico a un estudio avanzado con pruebas más complejas y más extensas. Por supuesto, si cualquiera de los miembros de la pareja tiene algún antecedente personal o familiar que le haga sospechar que pueda tener una pérdida de la fertilidad, pues tiene que acudir a una consulta de un ginecólogo especializado en técnicas de reproducción asistida sin esperar a esos periodos de tiempo. Gracias.